Con todas esas cosas horribles que están diciendo, cosas como esas que son mentiras, que son para desprestigiar. No sé qué pasa, quizás todo está tan hermético porque no quieren que salga ningún tipo de información. Yo todo lo que les digo es porque yo también vivo cosas que me afectan, que me duelen. Natasha Araos, ex esposa de Chino Miranda, de quien se separó en noviembre del 2021, ha recibido una nueva ola de señalamientos durante estos días, ya que se estuvo diciendo en varios medios de comunicación que Chino estaba sumamente delicado de salud. En esta ocasión muchísimas personas la están señalando por haber dejado al cantante cuando éste más la necesitaba. Desde hace varias semanas se ha estado especulando que Chino Miranda está debatiendo si vive o parte de este mundo. Su situación se ha mantenido muy delicada desde que dio positivo a la enfermedad mundial. En el año 2020, los contratiempos de salud del cantante de 37 años de edad comenzaron, cuando además de dar positivo a la enfermedad mundial, él tuvo una fuerte encefalitis. Para septiembre del 2021, Chino anunció su retiro de los espectáculos. Desde ese momento, muy poco se ha sabido de él. A través de redes sociales, fanáticos le han estado reclamando a Natasha. Y por ejemplo, una seguidora le dijo a Natalia lo siguiente. Esta persona le escribió estas palabras a Natasha al ver que la ex esposa de Chino continúa con su vida muy normal en Miami junto al hijo del cantante. Mientras al parecer Chino se encuentra en Venezuela bastante delicado de salud. Natasha le contestó a esta persona aclarando primero que nada que ella ya no está casada con Chino. De igual manera, les hizo ver al resto de sus seguidores que al parecer tienen memoria corta, al hacer creer que ella lo dejó. De hecho, Natasha también de una vez por todas rompió el silencio y contó cuál es el estado de salud de su ex esposo ante las versiones y voces que han asegurado que el cantante está muy delicado. Con sus propias palabras, Natasha escribió Primero, él y yo estamos separados. Segundo, como que tienen memoria corta desde el día que cayó en cama 2020 hasta octubre del año pasado, estuvimos juntos. El 2020 fue el tiempo más crítico y difícil para él. Y ahí estuve a su lado, apoyándolo en todo. Ahora él está bien y trabajando en otro ámbito de su vida que no es el físico. Déjenlo en paz. Si no quiere aparecer y tomarse un tiempo para él, respétenlo. Y si quieren saber más a detalle, escríbale a la mamá y que ella misma se los diga. Bendiciones para ti. Otra seguidora le estuvo insistiendo a Natasha que de verdad el estado de salud del cantante es muy delicado, ya que esto lo han dado a conocer muchísimos medios de comunicación. Natasha también le respondió a esta persona diciéndole lo siguiente. A pesar de estas palabras que estaban explicándolo todo, muchas personas siguieron señalando a Natasha ahora también de supuestamente quedarse con el dinero del cantante ante la magnitud de esa aseveración. Ahora sí, Natasha Araos no se quedó de brazos cruzados y le contestó a esta persona lo siguiente. Por la gente como tú que cree cualquier cosa que dicen y más medios amarillistas y personas que necesitan atención es que este mundo está como está. Y sí, yo creo fielmente en eso. El karma existe y todo lo que das regresa multiplicado. Los rumores acerca del estado de salud de Chino siendo muy delicado aumentaron cuando su compañero Nacho, a través de una entrevista, pidió a los fanáticos de su amigo muchas oraciones y un milagro por la salud de su compañero. Después de esto, el manager de Chino se pronunció al respecto y señaló que el artista se encontraba bien atendido por su familia en Venezuela. Pero después salió una noticia que aseguraba que Chino estaba en Venezuela en contra de su voluntad y muy, muy delicado. Entonces, ¿a quién le creemos? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!